Vale, vamos a Biología 4 ¿Quieres asistir a la clase de Biología de Cineo? Sí Se ha relamido, ¿por qué se ha relamido? Me yendo pues, que va a empezar pronto No me das conté, se ha vuelto a relamer Vale, ok De acuerdo, bueno, en mi instituto había un profesor Fuera coñas, había un profesor que siempre mandaba a una chica muy guapa al encerado Entonces, a ver, para ser justos Era una amiga mía que éramos amigos desde el colegio Luego nos volvemos a ver en el instituto Entonces yo la conocía bien y tal Y era una chica muy lista Y es verdad que se le daba muy bien la clase Y entonces tenía sentido sacarla al encerado a resolver cosas Porque las iba a resolver bien Pero también es verdad que fue una chica que se desarrolló muy rápido Y teniendo nosotros ahí, no sé, unos 14 años Ella ya parecía totalmente una chica, una adulta, ¿sabéis? Si decía que tenía 23 te lo creías Porque tenía muchas curvas Muy bien puestas y era lista Entonces colaba bien Entonces, claro La llamaba mucho al encerado Porque lo iba a hacer bien O la llamaba mucho al encerado Porque quería verla caminar y verla en el encerado Ese era nuestro debate Y es mucho más golosón decir Sí, sí, el profesor es un pervertido que quiere ver a la chavala Pero en realidad no sabemos si era cierto Aunque con el paso de los años El rumor básicamente se ha dado por hecho Y a día de hoy si se saca el tema Todos coincidimos Sí, 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 el profesor era un pervertido Hola clase Venga, no perdamos tiempo Que hay montones de cosas interesantes que aprender También También decíamos que el de religión era un pederasta Que metía mano y nunca hizo nada Eso lo que le da el consenso En plan de ¿Este tiene algo que ver con la iglesia? Pues será un pederasta, ¿no? Entonces cada vez que llamaba a un niño a su oficina Era en plan de Ah, claro, para violarlo Qué panda de capullos, por favor Que hay montones de cosas interesantes que aprender Pero antes de nada Tenemos que decir que lo habéis hecho de maravilla En el examen parcial A ver El día que un chaval El día que un chaval se encontraba mal Y le dijo Pues quítate los pantalones Y túmbate aquí Y le estuvo Y le estuvo Acariciando la tripita Para que se sintiera mejor No ayudó Claro Era un pobre señor Que estaba intentando Que mejorase un chaval Al que le dolía mucho la tripa Quitándole La presión del pantalón Y dándole calorcito Y masajes en la tripa O era un señor Que vio la oportunidad Y dijo Esta es la mía No lo sabemos Pero la versión más golosona Y que entre los chavales Se llevaba Era Si, si, si Este es un pervertido Y gracias también Por responder a mi pregunta Acerca de la Pokédex Luego curiosamente Tuvimos dos profesoras Una que a menudo comentaba Acerca de la belleza De los estudiantes Me acuerdo Me quedó grabado Porque a ver Me habrá pasado como tres veces En mi vida Pero Fue un buen momento Podríamos decir para mi Estéticamente En el que Nos habíamos encontrado Y me dice Vaya Fernando Te estás convirtiendo En un muchacho Realmente apuesto Y en plan de Hostia Gracias Lo más bonito Que me ha dicho Una chica en mi vida Y luego otra Que siempre decía Estoy enamorada de Tal Estudiante Y siempre eran chicos Además Y curiosamente Con esas Nunca hicimos ningún rumor A pesar de que es Tan o más preocupante Que el de Que el de una clase Al menos La verdad es que Lo de quitarse los pantalones Fue bastante preocupante A pesar de que era Bastante preocupante De esas Nunca hicimos ningún rumor No 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 No